Todo pasa en 24 horas. La Capitanía de Puerto de Constitución informó de marejadas anormales. Estas llegarán a la zona el viernes y se mantendrán hasta el domingo. En vista de ello, la autoridad marítima reiteró el llamado a actuar con prudencia en la costa durante esos días. El Ministerio de Transportes extendió hasta el 30 de septiembre la vigencia de las revisiones técnicas. La medida se aplica fundamentalmente para los vehículos con dígitos 4 y 5 y se debe a las consecuencias que generó el último sistema frontal. Su primer albergue para personas en situación de calle tendrá Cauquienes. Un acuerdo entre el municipio local y la Seremia de Desarrollo Social estableció que en un plazo de 20 días se implementará dicho lugar. Más de 1.100 millones de pesos entregó el Senama a 8 establecimientos de larga estadía para personas mayores. Aporte a través del fondo ELEAM, que financia proyectos que contribuyan a mejorar la vida de los residentes. Un acuerdo firmaron el Instituto de Seguridad Laboral y el Servicio de Salud. El convenio apunta a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados del sector. Todo pasa en 24 horas. Todo pasa en 24 horas dome. Eseg嫌 de 2003 traducion.